...sabíamos que el compromiso de este grupo... ...era enorme, en este momento ahora... ...bueno, está incluso, no quiero exagerar... ...pero a lo mejor está un pelín por encima de las expectativas... ...estamos a un nivel de una intensidad y una dureza... ...de competitividad brutal... ...entonces, lo que más me gusta sobre todo... ...es el nivel de compromiso fuera de la pista... ...que está haciendo el grupo... ...una complicidad, que si eso se mantiene en el tiempo... ...que yo creo que se mantendrá... ...nos hará ser equipo, que es lo que buscamos... ...ser un equipo, tanto Gabinete de Federación Española... ...como el cuerpo técnico, estamos en contacto... ...con esas jugadoras cuando ya es posible... ...cuando han acabado sus ligas... ...durante el año pues siempre hay algún... ...tet a tet, a ver cómo estás, etc, etc... ...pero sobre todo, el rush final antes de venir a la concentración... ...hay un seguimiento médico, hay un seguimiento... ...por parte del pagador físico y por parte de los entrenadores... ...en que hablamos un poquito de todo, varias veces... ...intentamos solucionar al jugador... ...el jugador nos transmite lo que quiere, lo que necesita... ...y lo que piensa... ...es una concentración en la que las jugadoras acaban de terminar de competir... ...el ritmo pues no lo han perdido, ¿no?... ...entonces simplemente lo que intentamos es que esa chispa... ...que han perdido en estos momentos... ...pues la recuperen... ...y sí que como la primera fase es muy importante... ...vamos a intentar que el equipo llegue en un buen estado desde el principio... ...entonces ahora mismo es meter la carga estas dos primeras semanas... ...y ver a partir de ahí planificando... ...como va evolucionando cada jugadora y el equipo... ...e intentar mantener ese nivel en una meseta... ...durante todo el campeonato... ...sí que es cierto que como te digo... ...dependiendo de la carga de las jugadoras de la temporada... ...puede ser complicado... ...pero ahí es en el momento en el que... ...tanto yo como los fisios, los médicos... ...tenemos que un poco adivinar... ...que jugadora puede estar pasando un bajón... ...e intentar pues de alguna manera recuperarla o mantenerla, ¿no?... ...nosotros tenemos que marcar un estilo de identidad, eso es básico... ...además está todo el equipo de acuerdo en eso... ...en esto hemos jugado un poco la constitución... ...y todo el equipo está de acuerdo en eso... ...entonces eso implica... ...que tengamos que los partidos amistosos llevarlo a cabo... ...si no, no tendría sentido... ...lo que pasa... ...que dentro de la batería táctica... ...dentro de las situaciones que hagamos en los entrenos... ...de dejar al equipo preparado para todo... ...que seamos un equipo imprevisible... ...habrá algún detallito en defensa y en ataque... ...que nos lo guardaremos... ...que lo tendremos para situaciones límite... ...o situaciones de romper... ...pero en general yo te diría que el 75%... ...por cuantificarlo de alguna manera... ...de lo que hagamos los amistosos... ...lo vamos a hacer en el campeonato... ...lo que pasa que mejor esperemos... ...a un nivel mayor... ...yo supongo que el vivir fuera de España... ...en un lugar con una cultura tan diferente... ...y que encima haya ido bien... ...que encima haya ido bien... ...pues supongo que... ...te hace pues... ...madurar más... ...inconscientemente... ...y luego eso pues lo transmites... ...pues perfecto, bienvenido sea... ...pues perfecto, bienvenido sea... ...pues perfecto, bienvenido sea... ...pues perfecto, bienvenido sea...